Hola, hola y vamos con el efecto espejo casero. Bueno, entonces aquí tengo una botella de vidrio y le aplico pintura a base de agua negra, así que esté aguadita para que se pueda extender bien. Ahora con barniz, el que se prepara 50% de alcohol, 50% de silicón, aplico con una espuma, dejo secar por 15 minutos y luego aplico nuevamente. Dejo secar otra vez por 15 minutos, aplico este polvillo plateado con el dedo, así extendiendo muy bien, dejo secar por una hora y luego con una media velada le doy brillo. Miren como queda de bonito, queda un efecto espejo muy hermoso. Con silicona caliente, aquí estoy haciendo la forma de un tronco o de un árbol con raíces, mire, voy colocando así que quede bien grueso. Hice otra botella así en la misma técnica para que me quedara una secuencia y ahí voy haciendo las ramas con la silicona. Miren, pega muy bien sobre este barniz la silicona. Aquí estoy haciendo unas flores, simplemente 5 punticos de silicona y hago por varias partes. En la próxima pintamos.